hola corazón es bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo y dente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar con aries aries y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder y os doy la bienvenida a los nuevos aries que estéis por aquí y os voy a explicar cómo se va a estructurar la lectura en la cual vamos a echar un vistazo en la salud en la economía en el trabajo pero sobre todo en el tema sentimental que es donde más nos vamos a centrar siempre os recomiendo que esperéis hasta el final del vídeo que os voy a dar un mensaje y un número vamos a parar aquí esto que no nos moleste porque está sonando por aquí el teléfono y no quiero yo interferencias bueno pues aries vamos a comenzar con el trabajo siempre os digo que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada aries bueno vamos a ver el trabajo cómo está la situación después de ciertos momentos de confusión llega un poquito de calma un cambio dentro del trabajo si tú piensas que vas a estar fuera del trabajo no es un cambio tú puedes estar fuera del trabajo aries que te digo una semana aproximadamente pero es como un protocolo a seguir como que tú vuelves de nuevo aries que estéis buscando trabajo os veo como que estáis desanimados estáis debajo entonces vais a tener una oportunidad perfecta pero esa oportunidad os implica un cambio importante en el trabajo en tu vida en el trabajo en todo entonces aries no te desanimes sigue buscando porque llegará esa oportunidad para ti los aries que tenéis un negocio está habiendo pérdidas hay cierta confusión porque es más el gasto de lo que se está ganando es normal con la situación que tenemos también lo que está pasando vas a tomar una decisión de parar y empezar de nuevo o sea que podrías cerrar tu negocio durante un tiempo y después empezar de nuevo y empezar de manera diferente aries sí ya me contaréis chicos vamos a seguir seguimos con la economía veo discusiones con alguien porque se tiene que pagar algo se tiene que abonar un dinero entonces veo discusiones con esa persona a la cual se le tiene que pagar ese dinero es algo que en cierto modo se sabía que iba a llegar entonces yo diría que no gastará energía en discutir con nadie porque es algo que tarde o temprano se va a tener que que llegar a un acuerdo aquí los aries que tengáis algo en venta es momento en cierto modo no pero a mí me está saliendo la venta que es lo que pasa que si tú en un principio estabas pidiendo 20 pueden ser 18 pueden ser 15 bien entonces si sale posibilidad de venta dicen las cartas que si la tienes que adelante que vendas por qué después sale como que se cerrarían un poquito los caminos ya me contaréis chicos vamos a seguir y seguimos ahora sí con lo que más nos gusta aries el tema sentimental vamos a empezar con los solteros y recomiendo solteros que esperéis hasta que yo haga los casados porque voy a dar un mensaje especial solo y exclusivamente relacionado con el amor así que comenzamos aries que estáis solteros el hecho de que tú hayas tenido una derrota el hecho de que tú hayas tenido en algún momento de tu vida un desengaño no tienes por qué cargar con eso siempre aries entonces vas a tener oportunidades las cuales te van a dar más de un dolor de cabeza porque tú estás pensando todavía en el obstáculo en lo que has vivido en lo que te hizo esa persona en lo mal que lo pasaste entonces hay cosas aries que te está costando soltar ciertas situaciones de tu vida que te está costando soltar y que deberías de encontrar en el equilibrio en este punto esta persona te trae paz a tu vida sí pero también eso te va a asustar el que te dé paz te va a asustar porque el temor a que luego eso se acabe te puede generar esa ese retroceso no vamos a seguir aries si tú aries piensas que el pasado tiene que regresar alguna vez en algún momento de la vida yo te digo que sí pero yo no quiero que esto te limite en el tiempo que es lo que pasa que ese regreso del pasado irá muy lento y me dicen las cartas que es algo que va muy lento que es una relación un poco imposible continuar con esa relación y que tú te darás cuenta de eso sea sería la última vuelta si esto sucediera sería la última vuelta para todos los demás así en general los que no estéis en esta situación aries la persona que llega a tu vida es una persona un poco mayor que tú así me lo están simbolizando las cartas es una persona que en un principio tanto tú como esa persona no os planteáis nada serio es una persona que a raíz de los cambios que se avecinan en tu trabajo llegará a tu vida a raíz de los cambios ojo quedaros con esto aries cambios en el trabajo personas nuevas en tu vida y esta persona será muy especial vamos a ver qué más vamos a seguir la misma carta esto se puede iniciar como relación oculta en aries no lo descartes se puede iniciar como relación oculta sí por la razón que sea en ningún momento a mí las cartas me están diciendo que esta persona tiene pareja bien puede ser relación oculta por otras cuestiones entonces yo no quiero que achaquéis que esta persona ya de por sí de por hecho que lo que tiene es otra relación habrá casos que sí y habrá casos que no con lo cual te digo y se iniciará así la relación y quédate con esto aries los primeros dos meses de la relación serán de manera oculta y de manera confusa encontraros en momentos puntuales pero justo de dos meses en adelante las cosas van a cambiar mucho y cambiarán de manera muy positiva vamos a ver esos cambios vamos a ver vamos a ver vamos a ver de hacer en su vida habituales de su vida por estar contigo esos son unos cambios muy importantes que tú vas a ver o sea te convertirás en su prioridad y aquí es cuando tú te vas a dar cuenta que renace una historia de amor esta persona se va a dejar llevar dicen las cartas que si todo empezará como un juego como te lo he dicho arias o sea que no te pienses que esto en un principio va a ser llegar y ya está no es una persona que va a observar mucho y tú también por tu parte pero que finalmente te irás convirtiendo en su prioridad y a lo mejor en vez de querer irse que te digo yo con los amigos a jugar un pádel no pues preferirá dejar eso y pasar ese tiempo contigo vale esto es un ejemplo que yo os pongo ya sabéis que ahora mismo no se puede ni 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 salir a ningún sitio pero bueno es un ejemplo que os pongo aries vamos a seguir estamos con los solteros todavía aquí va a haber amor puro es justo dicen las cartas que esperes dos meses desde el día uno que comienza esta relación así lo están exponiendo aries ya me contaréis no os vayáis que os voy a dar un mensaje especial vamos a seguir con los aries que estáis casados los que estáis en convivencia y como no aries que estáis de novios cada uno en su casita mira que os gusta esa frase vamos a seguir aries que estáis casados porque se mira tanto a un problema que hubo en el pasado el paso de que dejarlo ya y ese problema no va a volver a aparecer yo te puedo decir que no puedo ver es cartas más positivas en la tirada que tengo aquí delante comunicación conexión amor pasión en esta historia liberación de cargas del pasado liberación de problemas y esto es muy importante para esta relación aries entonces aquí están saliendo cartas muy 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 positivas es cierto que lo que pasó uno de los dos puede tener cierto arrepentimiento y puede haber un momento en el cual pida perdón o algo por el estilo si eso puede pasar pero no es algo negativo vamos a seguir aries simplemente era un parón lo que había en vuestra historia simplemente era eso un parón ciertos problemas que se han provocado personas del pasado personas del pasado se han acercado se han tenido que se han tenido que arreglar algún tipo de documento y demás para que vuestra relación pueda seguir adelante de manera sana de manera formal continuidad cambios de domicilio para muchos de vosotros para los que estáis de novios podrían ser convivencias que convivencia para lo que estáis de novios todavía no está muy claro si se va a hablar pero no se va a poner en práctica bien entonces es el hablar de convivencia se va a dar que sería un paso muy importante aries porque la relación estaba muy así los que estáis de novios pero todavía no se dará aunque ya te digo esa comunicación será bastante positiva la persona del pasado dicen las cartas que en algún momento se tendrá que poner en contacto de nuevo que lo tengas en cuenta pero que ya no tiene esa fuerza que tenía antes bien ya no tiene la fuerza que tenía antes y que es una persona que bueno te podría decir que tú podrías entrar en contacto con esta persona esta vez que se comunique porque tú no tolerarás el tema de meter un poquito de caca para romper la relación y aquí es cuando tú intervienes seguimos 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 aquí ha pegado todo un giro así de la noche a la mañana un giro muy inesperado muy inesperado estáis en el proceso de conquistar de nuevo de enamorar de nuevo vais por buen camino dicen las cartas que sí pero que hay aquí un detalle que dice hay que cambiar el chip de no sé si tú o tu pareja uno de los dos ya sabéis que estos son tiradas espejo pero hay que cambiar el chip de siempre estoy mal nunca tengo ganas de nada ese chip hay que cambiarlo hay que hacer ganas bien para la conquista porque eso es un obstáculo así lo dicen las cartas el nunca tener ganas de nada es un obstáculo para la relación hay un hombre aquí que apareció en vuestra vida así de repente que no se sabe ni cómo ni por qué esta persona muy bueno se acerca a vuestra vida esta persona ha hecho mucho en lo que vosotros habéis pasado en la relación también entonces muchos de vosotros sabéis quién es quién es esa persona otro de vosotros no lo teníais claro pero yo más o menos dejo claro que esa persona inconscientemente que puede ser inconscientemente es una persona pues que ha colaborado un poco en lo que es él la crisis de relación que habéis pasado tu relación parecía que estaba rota ya en aries parecía 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 vamos a seguir aries que estáis de novios tenéis que esperar el momento perfecto para que se dé lo que tú quieres que se dé deja pasar siete días y en siete días vas a ver las cosas más claras vas a tener lo que tú quieres tener de tú de tu novio de tu novia pero no provoques ninguna situación así lo dicen las cartas las cosas van a fluir de manera natural no provoques ninguna situación aries vamos a seguir vamos a seguir aries para todas esas personas que no quisieron veros juntos que estuvieron como en vigilancia te puedo decir que llega un triunfo para vosotros lo mejor que podéis hacer en este caso es demostrar vuestro amor quereros mucho os puedo decir que llegan muchas recompensas en esta relación os puedo decir aries que que después de un desplazamiento que vosotros vais a hacer que será corto seguro porque no se puede viajar será un antes y un después en esta vida en esta vida no en vuestra vida y será un cambio muy importante aries os veo juntos y os veo bien que es lo más importante aquí bueno pues ahora sí vamos a darte ese mensaje especial relacionado con el amor curioso las mismas cartas aries libérate corta comunicaciones con esa persona que está en otro lugar que lo único que hace es quitarte tiempo de tu vida porque no va a tomar ninguna decisión una persona que habla mucho que mucho hablar y poco hacer mucho ruido y pocas nueces entonces aquí dicen las cartas libérate ya de esa persona porque ya vas a llegar un punto en que vas a notar esa toxicidad en esas comunicaciones en el momento que comiences a liberarte de esta persona tus caminos se abren triunfo en el amor recompensas en el amor para los que estáis casados recompensas en el amor y en todo en todo es es como si hubierais pasado una etapa en la cual no veía ir la luz por ningún lado en muchos aspectos de vuestra vida y de repente se abren todos los caminos oportunidades muy buenas para vosotros los que estáis casados aries así que triunfo y déjate llevar aries y apártate de las comunicaciones tóxicas vamos a seguir ahora sí con la salud aries y no te me vayas porque te voy a dar tu mensaje especial el tema de los riñones aries cuídate lo porque veo que va lento aunque no tendrás un dolor grave pero es algo que va lento es algo que va esa dolencia va a continuar en cierto modo no lo dejes pasar bien voy a apuntar un número que te voy a dar ahora mismo aries y vamos con tu mensaje especial general para esta semana los caminos los tiene abierto aries mantén la calma y en ningún momento te vengas abajo no creas que hay cosas que tú no puedes conseguir tú puedes conseguir lo que te propongas todo el mundo puede conseguir lo que se proponga y te lo digo por experiencia así que te digo aries que mantén la calma y ve a por tus objetivos te doy el número 29 para esta semana harías lo miras en google que seguramente tiene un mensaje preciosísimo para ti o presta atención donde encuentras tú ese número 29 también sabéis que podéis utilizar lo como número de la suerte te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana i